No estoy loco. Me cuesta concentrarme cuando hay monstruos cerca. Las palabras de Matt sonan como un eco lejano en mis oídos mientras el hombre de la ventana se toma un café, con el periódico abierto por la sección de deportes y la pierna cruzada bajo la mesa. Consigue llevarse la taza a los labios sin dejar de leer, incluso sin derramar nada entre los colmillos que se aplastan contra su labio superior. Inhalo tanto aire como puedo y lo retengo hasta que los pulmones me arden, tratando de controlar el impulso de salir corriendo, concentrado en la tónica que tengo delante. Sujeto el vaso con ambas manos, apretándolo entre los pulgares y los índices, dejando regueros transparentes en la capa de condensación mientras mis uñas se ponen blancas con la presión. Matt continúa hablando sobre su nueva novia. Cada semana tiene una distinta y no recuerdo el nombre de esta, cierro los ojos y procuro que sus palabras me distraigan del miedo. Rubia, muy guapa, con un cuerpo de infarto, simpática y gimnasta, o cineasta, algo por el estilo. Siempre repite las mismas cualidades con diferentes palabras, con diferentes chicas, orgulloso de sus nuevas conquistas. Cuando abro los ojos, la criatura sigue ahí, con su café, con su periódico, como un tipo normal y corriente de colmillos desproporcionados y tezcolor aceituna pasando el rato. Una imagen cotidiana en una cafetería de Coruña, normal para el resto del mundo. No para mí. Raf, ¿estás bien? Pregunta Matt. Respondo con un asentimiento, pero mi hermano levanta las cejas exigiendo que utilice palabras. Sí, digo muy despacio. Estoy bien. Matt muestra una de sus más ensayadas sonrisas, del tipo que llenaría de luz la casa de Drácula, mientras yo hago esfuerzos por pasar el nudo atravesado en la garganta con las malvitas consonantes oclusivas. Terror de los tartamudos. No toda mi vida he tenido dificultades para hablar. Las palabras comenzaron a fallarme a los doce años. A los once ya tenía problemas con alguna frase, pero al año siguiente comunicarme se complicó hasta el punto de pasar días enteros en silencio. Claro que podría decirse que mi estancia en el psiquiátrico tuvo algo que ver. Un niño normal sale a jugar al parque y gracias a su imaginación puede luchar contra dragones, dinosaurios, caballeros oscuros y monstruos fantásticos. Después regresa a casa para merendar, coge el bocadillo de fiambre o de nocilla y se lo zampa de camino a una nueva cruzada porque sabe que cuando termine el juego las criaturas desaparecerán. En mi caso no era así, las criaturas continuaban allí. Mi hermano no era capaz de entender que para mí no era un juego. Ahora somos adultos y sabemos que había un problema. Mis abuelos tuvieron que aceptarlo cuando tenía siete años. El autobús del colegio nos dejó en la parada enfrente de casa. Entré ignorando a Matt, dejé la mochila en la silla del salón y me fui directamente a mi cuarto, llorando. No dije nada porque sabía que no me creerían. Cuando mi abuela vino a verme, me negué a reconocer cómo me habían producido los cortes en los brazos. Tampoco confesé en urgencias. Una forma de llamar la atención, había dicho el médico de la seguridad social. Posteriormente, los psiquiatras atribuirían las lesiones que me autofringía a los delirios provocados por la esquizofrenia. Mi abuela aceptó el primer diagnóstico, asumiendo que había heredado la cara de mi madre. Me vigilaron muy de cerca durante los primeros años hasta que, por fin, decidieron que no podría llevar una vida normal. No puedo reprocharles nada a mis abuelos. Me mostraron amor y cercanía durante todo el proceso. Probaron todas las alternativas y medicaciones posibles. Se gastaron un dinero que no tenían en médicos privados, hasta que no quedó otro remedio que internarme. Matt me salvó. Al crecer sin padre y con una madre en un centro psiquiátrico para pacientes incapacitados, nos tuvimos el uno al otro. Éramos Matías y Rafael, inseparables durante toda nuestra infancia. Aunque, para ser justos, debo reconocer que yo le tuve más a él que a la inversa. Técnicamente nació 23 minutos antes que yo, así que le correspondía el papel de hermano mayor. Debió de gustarle el puesto, porque lo ha representado celosamente toda la vida. Al vernos ahora, con 26 años, nadie diría que somos gemelos. Es cierto que partimos de la misma base, tenemos la misma estructura facial, la misma altura e incluso los ojos del mismo color. Detrás de todo eso, no hay absolutamente nada en común. Matt es un hombre fuerte, que entrenó desde pequeño para ser policía, mientras que yo soy poco más que un espantapájaros venido a más. Uno pensaría que dos gemelos idénticos deberían tener el mismo color de pelo. Pues no. Resulta que mi pelo es de color castaño claro y el de Matt rubio. ¿Cómo es posible si somos genéticamente iguales? Porque el guaperas de mi hermano se ha lavado el pelo con camomila desde... ¡Pfff! ¿Qué tiene pelo? Él supo cuidar su cuerpo para sacar a relucir ese carisma natural. Incluso sus ojos, iguales a los míos, parecen la corteza fresca de un árbol joven. Los míos son más bien un manojo de hierbajos pisoteados por un rebaño de cabras furiosas. Con todo, el rasgo que más nos diferencia no se encuentra en el aspecto físico, sino dentro de la cabeza. Hecho una ojeada hacia la ventana y compruebo que la criatura sigue allí. Todavía no me ha visto, pero me encojo en el asiento intentando parecer más bajo, más pequeño, hasta volverme transparente. Lo que nos distingue sobre todas las cosas y que marcó nuestra vida desde la infancia, es mi esquizofrenia. El monstruo levanta un instante la vista y repasa al local buscando al camarero. Entonces nuestros ojos se encuentran. Al momento su expresión cambia, oscureciéndose en una mueca de feroz fijación. Deja el periódico y el café abandonados en la mesa y hace un gesto en mi dirección, estirando los labios para enseñarme los dientes superiores como haría un oso. Me pongo en pie de un salto arrastrando la silla, que cae hacia atrás con un golpe seco. La cafetería queda en silencio. Todos me miran. Yo miro al monstruo. ¡Raf! Dice Matt con un tono suave casi inaudible. ¡Raf! ¡Tranquilo! Mi hermano levanta la mano hacia mí mientras se pone de pie, moviéndose como ha hecho siempre, despacio, muy despacio. Siento sus dedos rozándome la manga del jersey y los temblores subiéndome por las piernas. Me falta el aire cuando observo esos ojos rojos, estáticos, hasta que el espacio de la cafetería comienza a volverse etéreo. Las luces parpadean. En el mundo solo estamos la criatura y yo. Arruga la nariz en un gesto de furia. Mi respiración se vuelve más rápida hasta que la visión se emborrona y comienza a marearme. Cuando escucho a Matt decir mi nombre, muy cerca de mi oído, me giro hacia él. Me doy cuenta de que he sido demasiado brusco y la criatura se pone en pie. Percibo el enfado en sus facciones, mostrándose sus colmillos de jabalí grandes como picayelos con un atisbo de repugnancia, de odio. Quiere hacerme daño. Porque le veo. Porque sé que está ahí. Raph, tranquilo. No, 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 no lo ves. Sé que no lo ve. Sé que el medicamento no hace efecto. Es la tercera vez que salgo del centro este año y tendré que volver. ¿Qué harían esos dientes conmigo? ¿Qué haría un monstruo de ese tamaño, más grande incluso que Matt, con alguien como yo? Doy un paso hacia atrás y la criatura avanza un paso hacia mí. No va a dejarme escapar. Niego con la cabeza. Me veo a mí mismo negar una y otra vez, escuchando la voz de Matt, sin llegar a entenderla. Raph, Rafael, tranquilo. Ey, hermanito, tranquilo. Así me llamaba de pequeño, cuando al ver monstruos yo me orinaba encima. Ya no es un juego. Ya no vendrán los abuelos a protegerme y decirme que todo está bien. Aunque sé que está dentro de mi cabeza, Matt no podrá protegerme de lo que no puede ver. El monstruo avanza otro paso con una palma levantada y los colmillos al aire, acorralándome. Después oigo su voz como el orgoteo de una tubería vieja. Tranquilo, chico. Con su voz, algo se dispara dentro de mí y en un segundo estoy atravesando la puerta. Durante mi huida escucho el grito de Matt a mis espaldas, pero sigo corriendo. Tropiezo con un par de personas que intentan regañarme por las prisas, pero sigo corriendo. Me salto un semáforo en rojo y un coche da una pitada frenando en seco, pero sigo corriendo. Corro y corro hasta que se me nula la vista. Tuerzo en un callejón y me quedo apoyado contra la pared desconchada de un edificio. El monstruo ya no está. Miro hacia atrás para comprobarlo. El conductor se ha apeado y mira en mi dirección. Asustado, me escondo de nuevo en el callejón y apoyo la cabeza en la pared. Entonces noto el temblor en los dedos, ese conocido hormigueo que podría llegar a matarme. A un par de metros sobre mi cabeza, el cristal de una farola apagada estalla entre un zumbido de chispas y una oscuridad pegajosa parece reptar por la calle hasta enredarse en mis piernas. Me agarro a la mano izquierda con la derecha, tratando de controlar el pulso y la respiración. Aprizo tan fuerte que me hago daño, pero el temblor no cesa y el mundo se va volviendo oscuro. Entre jadeo y jadeo percibo una presencia detrás de mí. La calle es estrecha y se prolonga a varios metros hasta acabar en un giro, donde hay tres criaturas pequeñas, deformes y con dientes superpuestos como agujas encerradas. Yo las veo. Ellas me ven. ¿Estás bien? Preguntan con voces estridentes. ¡Apartaos! Se aproximan con curiosidad carnívora desde el callejón olfateando y con las garras a la vista. El aire no pasa más allá de mi faringe y los temblores tan conocidos suben hasta los ojos. En los hombros, helándome el brazo hasta el pecho. Me está dando un ataque. ¡Mahat! Grito sin voz. Mi cuerpo se desploma. Mientras los seres se aproximan, siseando entre dientes. Cuando choco contra el suelo, aparece mi hermano. Me salva la cabeza del golpe justo a tiempo con su palma abierta. Los cazadores se apartan de un salto, manteniéndose entre las sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!